Loqueras y loqueros, bienvenidos sean a este su podcast con sentido. Desde este momento, comienza la buena onda, la tirada de netas y los comentarios ñoños y sin sentido. Demos la bienvenida, Mónica Alfaro, Chiqui y Tamara Vargas. Ellos, ustedes y nosotros. Somos lo que hay. Hoy presentamos lo peor y lo mejor de mí. Este, sí, 199. Estamos a nada de llegar a 200 episodios de Somos lo que hay. ¿Y qué va a pasar en el episodio 200? Yo les voy a decir, lo más probable es que nada. No, a ver, estamos en este episodio, Tamara Vargas. ¿Cómo estás, Tamara Vargas? Muy bien, ¿sabes qué? Ahora que lo dices, 200 episodios. Sí. Soy una mujer de relaciones largas. Ajá, a ver, a ver, ¿te escucho? No, porque bueno, a ver, llevo 17 años con Ernesto, ¿no? Porque ama mi inocencia. Ajá, no es mi primer amor, pero bueno, no importa. Pero mi segundo amor. Ajá. O mi tercero, ya no sé. Bueno, pero mi segundo matrimonio. Oye, pero relación larga esa. Ajá. Relación larga, inclusive hasta con mi ex marido, entre novios y casados, 10 años. Muchos. Muchos. Y luego, este, ya párate, por ejemplo. Relación larga. 16 años. 18 en la empresa. Correcto. Este, ahorita 200 episodios casi, 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 a menos de que me vaya a pasar algo y que no pueda decir. No, no, Tamara. Entonces, vamos, como que siento que soy una mujer que donde llega, dice, ah, ándale, aquí, aquí es, ahora me quedo. Echa raíz. Echa raíz. Estamos raíces. Bueno, muy bien. Bueno, tal vez sí sabes que, Tamara, podríamos estar hablando en el episodio de 200 de que ya les entregamos a Suriel y a Karina sus paquetes, porque ya intercambió unos mensajes con Suriel y con Karina. No, ¿qué onda? De que, ¿qué onda? Que, ¿dónde? Que, ¿tú? Que, ¿yo? Entonces, probablemente sí tengamos esa información para el episodio de 200. Paquetes entregados, fotos de loqueros, en fin, vamos a ver, depende de ustedes. Pero, por lo pronto, por si ustedes están diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué Tamara Vargas y Mónica Alfaro les falta un elemento? Les recuerdo que Chicardi está en Parí. Parí, 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 uh, la, la. Sí, se fue y, ay, lo único que sabemos hasta este momento es que, pues, está muy feliz y está muy contento a pesar de que no le llegó su maleta, señoras y señores. Oye, yo no he hablado con él de eso, solamente he visto dos historias. Ah. Lo que nos dijo fue, no me llegó la maleta, estoy en su lado, estoy en mochila, vi su, vi su reel que hizo con su amiga argentina que hizo para este viaje, se armó una amiga. Porque Chiqui. Porque Chiqui. Y este, y entonces, bueno, pues así la vida, no le llegó la maleta, ya veremos qué pasó. Sí, se soluciona y además, por lo visto, el clima le está yendo un poco fácil, entonces mucha lluvia, en fin, vean las historias de Chiqui. Mejor, mejor mucha lluvia después del calorón que se vive acá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, el hecho de que Chiqui no esté ahora mismo a cuadro, no lo estén viendo o escuchando, no quiere decir que Chiqui no va a estar en los episodios de Somos lo que hay mientras esté en París. Va a estar de una o de otra manera. Pero aquí, si se te paga un sueldo o no, estás. Exacto. Si se te paga con el sueldo del amor. Amor. Lo quiero. La confianza. Lo que era. Se está. Se está. Exactamente. ¿Cómo estás? Porque hay un compromiso, porque hay un compromiso. Estoy muy bien, te tengo una buena noticia, Tamara. Fíjate. Ándale. Hoy, que estamos grabando, está terminando mayo. Yo, como ustedes saben, porque escucharon Somos lo que hay, como siempre. Siempre. Choqué el día 6 de mayo. Pues me llamaron ayer para decirme, señorita Mónica, ya empezaron a llegar sus piezas del arreglo, entonces ya lo vamos a empezar a arreglar. ¿Cómo se me hallo? Ay, miren, para ser totalmente honesta, fue el 28 de mayo, el día que me llamaron. Yo choqué el 6. Bueno, pues ya lo van a empezar a arreglar. Bueno, 22 días después llegaron las herramientas, las piezas. Bueno, bueno, bueno. Pasaron cositas también, ¿no? Yo intenté que me pagaran el golpe, lo que tú quieres, entonces, bueno, o sea, en fin, bueno. Pues ya estamos, estamos con esperanza, con ilusión, con no, con no, con no, con optimismo. Cuando se escuche este programa, ya habremos sabido qué pasaron en las elecciones, queridos amigas. Ay. Ya habremos sabido. Yo no voy a decir nada, solamente no compartan su huelleta digital con tinta, porque no es seguro, amigos. Por favor, nada de estar mostrando sus huellas digitales así tan. Ah, en las fotos. Ah, en las fotos, en redes sociales, por ciberseguridad. Sí, exacto. Exactamente. Porque ya hasta eso tenemos que cuidar. Sí, dígale. Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has sido funcionaria de casilla? No, nunca, nunca me ha tocado, ¿eh? ¿Alguna vez hubieses querido? No lo sé, pero siento que no haría mal papel. Así es que, bueno, si me toca próximamente, este, lo aceptaré como esa, ese privilegio civil que tenemos también, este, para, para estar pendientes. Sí, como ciudadanos, para estar pendientes de nuestros votos, básicamente. Excelente. Bueno, cuéntame tú cómo estás. Yo estoy bien, con harto calor, ¿qué les puedo decir? Está muy perrucho el asunto aquí en Veracruz, este, la vida de madre, la vida de esposa, y sobre todo es que voy, vengo, voy, vengo a Ciudad de México, esta semana no, es probable que la siguiente allá esté, otra vez. Y entonces, sí, este, antes no me resultaba tan cansado como ahora, pero tengo que decir una cosa, es que el asunto es que estás allá y estás pensando cosas de acá, ¿sabes? ¿No? Sí, entonces, como que, este, no termina de pasar una cosa cuando ya estás viendo que, este, ay, ¿quién me va a solucionar esto desde la distancia, no? Correcto. Porque además, la semana pasada que estuve en Ciudad de México, tampoco estaba Ernesto en Veracruz, entonces, este, mi cuñado, este, Lore, este, amigas, écheme la mano. Y entonces, así, y, y, y te tocó a ti que no solamente la parte de, este, ¿cómo se llama?, eh, tareas, cosas de estar presente con las niñas, sino hasta lo emocional, ¿no? La maestra de Miri pasó por algo que necesitaba yo decirle a Miranda, porque no era una buena noticia, y, y, y no estaba yo para abrazarla, entonces, hasta ese tipo de cosas, ahí es donde te das cuenta, que obole, que obole. No sé si a ustedes les enseñé lo que, Miranda tenía un examen. A ver, ¿de qué? Cuando yo, cuando yo estaba allá, este, el viernes, Miranda tenía un examen, y entonces yo le dije, este, oye, que te ayude, Lore, ya le había yo dicho a Lore. A estudiar. A estudiar, pero sobre todo más que estudiar, porque Miranda es muy bala, es que te pregunte, ¿no?, para ver cómo anda la cosa, y como además de todos los temas que tenía, le iban a hacer un dictado, yo le dije, pues que te dicte, Lore, a ver cómo está, en fin, yo le dije eso, y, por favor, les voy a poner lo que me contestó. A ver. Mamá, yo ya no hice todo eso, no pasa nada, mami, tú tranquila, yo tengo fe, todos tenemos fe, entonces, yo también tengo fe, ándale, mamá, no pasa nada, yo ya me lo sé, no pasa nada. También me traje la librita, pero era para estudiar yo solita, no pasa nada, te amo. ¡Ay, me encanta! Y ser nuestro chica, quiero ser como ella, güey. Oye, y, 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 o sea, hay una pregunta, ¿cómo le fue en el examen? Diez. ¡Ah! Y me dice, ¿y sabes qué hice de lo que me dijiste y yo qué? Nada. Le dije, no, a ver, sí hiciste algo, algo debiste haber hecho, y yo te voy a decir qué, y mejor no, yo te voy a decir, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué puse atención a la maestra? Y dije, claro, es que, de verdad, miran desde ese tipo de niñas, afortunadamente, como que sí se enfoca, y dice, ah, ya, lo tengo, listo. Sí. ¿No? Sí. ¿Por qué lo hace así? No se crea nada más que porque, uy, qué lumbrera, bueno, no le quito ese crédito. Sí, no, porque no quiere pasar, o sea, no quiere ocupar sus tardes en eso, si ya lo vi, ¿me explico? Es muy lista, es que es muy lista. Sí. Ya, eso ya lo vimos, eso ya pasó, adiós. En fin, me acuerdo que mi suegra me hablaba así de mi cuñado, el más chico, ¿será que eso nos pasa a los más chicos? Ay, sí. Ay, tranquila, Tamara, tranquila. Bueno, yo nada más quiero hacer esa declaración. Nada más me recuerda a ti, por supuesto. No pasa nada. Oye, quiero hacer esta declaración que ya he hecho anteriormente, pero que es muy importante a raíz de esta historia. Yo, cuando sea grande, véanme bien, yo, cuando sea grande, quiero ser Miranda. Sí. Sí, 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 sí. Así, así la vida. Sí, así. Pero además con esa, con esa. Ligereza. Ligereza, exactamente. Se los recomiendo, queridos loqueros, que sean así. Así es que, bueno, pues ya se verá si regreso o no a CDMX. En estas idas y venidas que he ido. Ah, que no sé si les conté, que me agarró en una de esas, en una regresada de un vuelo. En mi vida me había pasado. ¿Qué? ¿Una turbulencia? Una turbulencia. A ver, yo cero miedosa del avión, nada, nada. Ni me da mareo. Digo, mi marido tiene que ver a la ventana, Gigi también. Miranda y yo no. Pero cero me pasa. Nunca en mi vida me había sentido tan, ¿sabes? Como que sentí que, ay, canijo, esto sí me dio miedo. Pero creo que se debió a que, aparte de que sí estuvo muy feo, porque no fue como la turbulencia así de onda, sino como caída libre. Así de, se fue para abajo terriblemente. Se abrió así el, no las mascarillas, sino una puertecilla de maletas. Este, sino el pánico colectivo. Qué feo es eso del pánico colectivo. Todo el mundo se empezó a asustar. Sí, sí, sí. El chico que estaba junto a mí, un chico como de 16, 17 años, muy jovencito, muy altote, venía con su papá. O sea, veníamos los tres en esa línea. Y el chico sí le gritó a su papá, muy espantado, lo agarró. O sea, de que tenía que estarlo tranquilo, tranquilo. Porque además fueron como tres veces. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me dijo, no sé qué. Y así. Este, pero él sí se espantó muchísimo. Y luego ya cuando pasó, ya que estábamos más tranquilos todos, este, que el muchacho decía, es que tengo muchos sueños por cumplir. Decía, uy. Ay. Y le dije, pues ahora los cumples todos, ¿eh? Porque aquí estamos. Ahora ya te comprometiste. No, 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 no. Ahora ya te comprometiste. Ahora ya te comprometiste. Y luego ya cuando íbamos bajando, porque además jarochísimos, el señor, como que para relajar el asunto, le decía al hijo, no sea puto chamaco. Ay, no. Pero se estaba buscando él. Y el chico también se reía. No sea puto chamaco, le decía. Pero bueno, sí estuvo cañón. Sí estuvo muy, muy fuerte. No se lo deseo. Ay, no. Nunca me ha pasado algo así. No, no, ni te va a pasar, mi hijita. No, ni te va a pasar, mi hija. Deja de que te lo digo. Una velita. Pero bueno. Oye, nada más, este, te voy a pedir un favor. Cuando terminemos de grabar somos lo que hay. Ahorita ya vamos a empezar directo con el tema de hoy. Pero cuando terminemos de grabar somos lo que hay, te voy a pedir que le digas a Miri que tengo un pequeño problemita y necesito su ayuda. Ahorita se me ocurrió esta idea. Tengo que escribir un ensayo de un libro de hoy para mañana. Entonces, por favor, pregúntale a Miri cómo le hago. Que no tengo idea de por dónde empezar. Ya leí el libro. Ya leí el libro. Este... Y ahora no sé qué hacer. Entonces, a ver qué idea se le ocurre a Miri. Seguro algo interesante. Exacto. Bueno, ya está. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a lo que realmente nos truje en este episodio. El tema de hoy que lo tiene Tamara Vargas. Fíjate. Hoy vamos a hablar, Mónica y yo, de esas cosas que sacan lo peor de ti, Mónica, que sacan lo peor de ti, que hasta tú mismo dices, no sé por qué también soy esta persona. Ay, es que Tamara, ¿por qué me dices estas cosas? Sí tengo de esas. No, yo tengo, pero yo hice una lista. Y espérame, porque me encanta el equilibrio, me encanta equilibrar. También vamos a hablar de esas cosas que sacan lo mejor de ti, que dices, qué bárbara. Hasta siento que me voy a ir al cielo cuando me vaya. Ok, ok, ok. Porque creo que estoy una tipaza, una tipaza. Ok, 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 ok. ¿Tienes tu lista también? ¿Quieres que yo empiece? ¿Quieres empezar tú? ¿Qué quieres hacer? Tengo mi lista, pero a ver, ¿por qué no hacemos un chin-champú? Un chin-champú. ¿Dos de tres o el primero? El primero, ¿no? Ok, ya. ¿Piedra, papel o tijera? Sí, exacto. Ojo cerrado. Nada más es chin-champú y ya, ¿ok? Ok. Chin-champú. A ver, ¿qué no te vi? Tijeras, ¿verdad? Ah, tijeras, no, tijeras. Ok, otra vez. Chin-champú. ¡Ay, hija de lluvia! ¡Otra vez! Chin-champú. 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 ¡Ay, no puede ser! ¡Otra vez! Chin-champú. Ah, me ganaste, ahora le va. Me gané. Ok, entonces voy yo. A ver, primera cosa, ¿qué voy a decir primero? ¿Que me sacan lo mejor de mí? Lo peor. Ah, lo peor, ok. Voy a empezar. A decir que quedarnos con lo mejor. Para quedarnos con lo mejor al final, ok. A ver, este... Dime, solo una cosa que sacan lo peor. Voy por una, voy por una. Que me pone muy mal y que el otro día presencié. Por suerte no era, no fui la víctima, no fui la víctima. O sea, alguien en mi oficina recientemente se puso en un régimen alimenticio porque tuvo un episodio en el que se sintió mal y lo que tú quieras y entonces, régimen alimenticio. Está haciendo ejercicio, está comiendo bien, ta, ta, ta. Y en una conversación así de mesa, de que, oye, es que unas chelas, no, ahorita no, pero aguantame. No, ya, no seas, no seas de hueva, ya, vamos, no sé qué. Y el otro hombre le decía, no, es que yo, ¿sabes qué, qué? Neta, ahorita no puedo porque tal, pero ya el día siguiente voy a tener que hacer ejercicio. Ay, ya, eres de hueva, no te va a pasar nada. ¿Qué? ¿Quién le va a decir al doctor, a la nutróloga? No sé qué. Y yo, o sea, mira, no tomé partido porque no es mi perro, no lo baño, pero digo, güey, el día que tú estás haciendo algo, lo que tú quieras, ¿eh? Que sea un reto para ti. Lo que sea, lo que sea importante para ti, para bien, para mal, para lo que sea. Ojalá que no tengas a alguien encima de ti chingando, porque boicoteándote. Boicoteándote, güey. A ver, te pido un favor, hazte un metro para allá, déjame, no te estoy pidiendo que obtengas el mismo hábito que yo. No me estás chingando nada más. No, me estás chingando nada más. Pero te pone de malas eso, o sea, saca algo feo. ¿Sabes qué? Y la quieres voltear a ver y escupir. Sí, escupir, sin escupir. Pero, ¿sabes qué? Es que cuando yo estuve en ese régimen, como que digo, qué útil es cuando la gente dice, ah, órale, va, deja tú que yo me sumo, que te ayudo, que voy. Pero qué útil es nada más cuando no te está queriendo así. Alarra la cubeta. ¿Cuándo te está costando a ti trabajo? O sea, tú estás haciendo tu mejor esfuerzo. No es voluntad, güey. Es disciplina, es obligación, es resignación. Y ahí tienes al otro. Es que mira, es que mira, es que mira, es que mira. Güey, diablito. Cuéntame, por Dios, me estás matando. Sí, me pone mal. La verdad, sí me pone mal. Sí, sí, saca lo que te da. Perdón, si me lo tomo muy en serio, perdón. Sí. Ahí te va un, algo que me pone mal, este, creo que saca lo peor de mí. Sí, pero en cuestión, no, no me pone agresiva. Es que ahí te va. El ocio, güey. A ver, a ver, te escucho. Te escucho. Una cosa es descansar, una cosa es estoy relajada, voy a ver una serie. O un capítulo, porque una serie tiene muchos capítulos. Pero cuando me ha pasado que no sé qué hacer, que todo mundo tiene algo que hacer y yo no, este, me pongo muy ansiosa. Saca lo peor de mí, porque ¿sabes qué me pasa con esa ansiedad? No me deja respirar. ¿Literalmente? Literalmente, me cuesta trabajo llenar mis pulmones de aire y estoy bajo, subo, subo. No me puedo estar quieta, pero entonces lo que sucede después de eso es que me pongo de mal humor. Porque quiero estar, güey, tirada. Así. Entonces, a ver, que no se malentienda con que, ay, es que yo siempre estoy ocupada. Y me encanta estar ocupada. No, no, no me encanta siempre estar ocupada. O sea, quiero saber relajarme también, ¿me explico? Y decir, güey, porque además lo sé, no todo el tiempo tienes que estar ocupada. Este, mis hijas están creciendo y a lo mejor ya no necesitan. Tienen lo suyo. Tienen lo suyo, exactamente, ya no necesitan que, ¿sabes qué? El otro día pensaba, yo me acuerdo cuando el asunto de la desayunada, y yo las tenía que peinar, y bájate el cepillo, el peín de las liguitas y de la hora. O sea, ahorita ellas se bañan, se peinan, se suben, se bajan, se da, la, la, la. Entonces, eso ya está relajada. No, pero llega un momento en alguna parte del día, sobre todo el fin de semana, evidentemente, que el ocio me gana. Y entonces bajo, toco el piano, lo apago, lo subo. O sea, si yo dijera, ok, toco el piano, listo, relajada. Pero esto que siento, de que me siento ansiosa. Y entonces, ¿sabes qué me lo quita? A ver. El rompecabezas. Ah, pensé que es decir, el rompope. El rompope. El trago. El trago. El rompecabezas, sí. El rompecabezas. Yo creo que es porque... A ver. Todo mi foco está en algo. Porque en el piano también bobeo, estoy improvisando, o puedo estar leyendo algunas partituras, y no sé qué, ¿sabes? Entonces, de repente, ya, me paro. Pero tu cerebro está en varias cosas al mismo tiempo. Claro. Aunque no, aunque sepas que podrías concentrarte por completo en el piano, estás pensando en varias cosas al mismo tiempo. Y con el rompecabezas, me sucede que estoy, pum, en otro espacio sideral. Sí, cosa más rara, ¿verdad? Pero bueno, el rompecabezas, saca lo mejor de mí, no era lo que quería decir, porque nada más iba a decir del ocio, pero sí, sale. Fíjate que yo, creo que yo no tengo ninguna actividad, este, que me abstraiga, así que me abstraiga, así como es la que estás diciendo tú del rompecabezas, no tengo. Qué feo, ¿no? ¿El rompope? El rompope. Porque el rompope no es lo mío. Pero bueno, también ya listo, hora de va. Este, pero no, pero no, o sea, nada. Y de hecho, ahora voy a otra cosa de estas, pero justo me ponía el otro día a pensar, es que mi capacidad de concentración, y a lo mejor es que eso es lo que me falta, una actividad como el rompecabezas para ti, está al menos 2%, de manera que el otro día que estaba leyendo el libro del que tengo que hacer un ensayo, lo tengo en un texto, así en digital, y dije, no me voy a poder concentrar, porque me conozco, y entonces ya sé que estoy leyendo en la computadora y me suena una notificación de mi mail aquí. Ay, pero es que no es la única, no es la única, no, 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 no. Esto de la atención, uff. Sí, 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 entonces me lo puse en audiolibro, entonces audiolibro aquí y leyéndolo aquí, así güey, o sea, candadeando mi cabeza al mil por ciento, porque si no, estoy pensando en otra cosa, y aún así estoy pensando en otra cosa. Entonces, porque estoy aquí sentada, escuchando, leyendo como de rebote, para que si mis ojos necesitan ir a un lugar, sea el propio texto, y ya me estoy acá viendo las uñas, no, no, entonces ayer, literal, terminé parada aquí atrás de donde estoy, dando vueltas, este, así, literal, viendo el techo, lavándome los dientes, haciendo algo súper mecánico para que mi cerebro no se distrajera. Ay, qué cosa de esto de la atención, tiene toda la razón el, este, o periodista que te digo que entrevistamos que decía, este, dos cosas estamos perdiendo, sí, el agua y la otra es la atención, pero bueno, dime una cosa bonita, eso que saca lo mejor de ti, que dices, esta es la Mónica 10. A ver, voy a decir uno que tal vez es una cosa superficial, sin importancia, que van a decir esto, Mónica, neta, esto, pero justo el otro día platicaba con una amiga, le decía, es que cuando abres, o sea, agarras un cuchillo y pasa un camión y te atropella como también este, sacas un cuchillo, abres un aguacate, güey, y está en su punto perfecto. Tipo, saca tu sonrisa, güey, lo sé, y es que me gustan los aguacates. No, hombre, ¿cómo crees? Es cierto, es suave, pero no está aguado, pero no tiene manchas. Es como si dijera, bingo. Sí, 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 sí. Y sabes que me dijo mi amiga, y tienes razón, casi me dieron ganas de llorar el otro día que abrí un aguacate perfecto. Y si es que sí, o sea, es que es tan bello. Y luego te lo comes y ya eres más feliz. Entonces, me pone muy de buenas, porque además a mí cocinar sí me gusta, y me cuesta tanto trabajo porque tengo tan poco tiempo, pero sí me gusta. Entonces, cuando abres y dices, un pimiento precioso, crunchy, un aguacate bonito, ¿qué mejor ya? O sea, disfrutas tu plato. Sí, 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 sí. La buena que soy. Me encanta, me encanta. Voy a decir algo para irme en esa línea, aunque tenga unas que tú dices, al final si no nos da tiempo de decir todas, las voy a recitar y tú también. Pero bueno, es que, ah, tengo desayuno los domingos, a ver, que también me pone muy de buenas el desayuno los sábados, de hecho, lo tengo los dos, primero el domingo y al último el sábado. ¿Cuál es la diferencia? Las dos sacan lo mejor de mí el sábado porque es el único día de mi semana donde todavía me toca que te lore aquí. Correcto. Y entonces que las niñas no van a la escuela y yo puedo quedarme un poco más de tiempo en la cama. Ese es como que, wow, que es como la mini vacación de la semana. Como la mini vacación de la semana, ¿no? Porque entonces ya de ahí, después del desayuno, pues ya lore va y se va, se va, ¿no? Pero la del domingo, el desayuno del domingo es, ok, yo tengo que levantarme otra vez muy temprano y entonces hacer de desayunar para todos. Pero ahí te va, caloncheo. O sea, pongo Alexa, pon caloncho. Casi siempre es caloncho, pero puede ser Alexa, pon a los Beatles, que también me ponen muy buen humor, la verdad. Este, y entonces, bueno, Alexa, pon a caloncho. Y entonces empiezo con un asunto de picar fruta, hacer el café, poner la mesa. Bueno, y no te miento, cualquiera que viene y que vive aquí los domingos sabe que estoy en un mood de, qué bonita es la vida. Ya después del desayuno ya a lo mejor se olvida. Pero, este, esa parte de yo sola en mi cocina, pero la música, pero el café huele rico, pero voy a hacer unas picadas, pero, ay, no, 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 no. Me pone, saca lo mejor de mí, saca lo mejor de mí, ese domingo, este, incluso puedo partir aguacate aunque no me vaya a comer yo, ¿qué más quieres? Quesito, cuadritos de queso, o sea, qué bonito ver una mesa así y ahora sentémonos a cenar, ay, qué rico. Sí, de acuerdo. ¿La verdad se acuerdó? De acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo. Eso, domingos en la mañana, domingos de desayuno, saca lo mejor de mí. Cerramos muy bien el fin de semana. Ok, ¿qué más? ¿Qué me toca, mala o buena? Mala, a ver, que saca lo peor. Ay, mala. Yo sé que hemos visto mucho de eso ahorita en las, este, ¿cómo se llama? En las campañas. En las campañas políticas, ajá. Hemos visto mucho de lo de que la gente no se deja hablar en los debates y eso, pero en la vida diaria, cuando la gente no te deja hablar y habla encima de ti, tú estás tratando de explicar un punto y el otro te interrumpe, pero no solo te interrumpe para decir algo, completarte una frase que a veces, pues, se te va una palabra y es necesario. Te interrumpe porque es que, y es que pasó el otro día en una conversación, en una conversación con unos vecinos, no propiamente de mi edificio, pero de la cuadra, ya saben que, en fin, uno aquí está tratando de involucrarse con la comunidad y lo que tú quieras. Esto es en una conversación con unos vecinos de la cuadra y hay una vecina con otro vecino que no son en la misma casa o lo que sea, pero que no dejan, no dejan hablar. Entonces, uno sabe que, oigan, ya les he contado yo que algunos problemas del edificio, que si el perro, que si el gato, que si ta, ta, ta. Bueno, recientemente tuvimos un problema en el edificio porque hubo pulgas en el estacionamiento justo por los gatos callejeros. Entonces, bueno, pues, el tema es que hay, perdón, no se le llama gatos callejeros, gatos ferales, gatos que no tienen dueño, gatos que son domésticos, no son domésticos. Entonces, en fin, es un tema de la cuadra. Entonces, hablando con otros vecinos, otros vecinos están de que, ¿tú estás tratando de hacer tu punto? No, pero es que no se les puede decir, no sé qué, no se les puede decir callejeros porque es un insulto. Oye, pero es que no, cuando, te debo decir algo, los gatos, aunque sean muchos, no son una plaga y eso está penado por la ley que les llama, ¿penado por la ley? O sea, me, perdón, me estás amenazando y además yo estaba tratando de hacer mi punto y el señor nada más no me dejaba hablar. O sea, hablaba sobre mí, este, y no in the good way, este, y nada más interrumpiéndome todo el tiempo, gente con la que se puede hablar. Y neta, a mí me pone mal porque a mí eso, como ya saben, me hace tener ganas de llorar, de desesperación. Y entonces... De frustración. De frustración. Y no me gusta porque eso se ve mal, porque eso no funciona. Y entonces como que saca lo peor de mí porque entonces me enojo y... Perdo. Perdo todo. Así, chócalas, mana, pero mira, a mí me pasa de esta manera, chócalas. Saca lo peor de mí. Ojo, aquí no quiero decir que, ay, Tamara Justicia, no. Sucedió, no tiene tanto. Y mi marido, imagínense, mi marido me... O sea, él que es tan frontal, él que siempre me dice, no te quedes con las cosas, a ver, de frente y así. La verdad nos hará libres, siempre dice, ¿no? Bueno. No puedo con las personas que discriminan, sobre todo me he dado cuenta, bueno, no voy a decir de qué, pero las personas que discriminan. Con argumentos que para mi punto de vista son tan chafas, ¿no? Entonces, estábamos en una mesa, aquí en la casa, o sea, en mi mesa, cenando, recibiendo visita del extranjero, no sé qué. Y entonces, esa pareja decía, ay, no, es que imagínate, imagínate que mi hija, este... Mi hijo fuera gay, te decía del varón. O que mi hija estudiara o se dedicara a ser bailarina, o algo así, no sé. Por fortuna, por fortuna le gusta a él las niñas y ella quiere estudiar, no sé, una carrera. Sí, lo que sea más tradicional. Ajá. Y entonces, ahí empecé a sentir, ¿sabes? Como que... Ay, pero es que me pongo muy mal porque soy muy visceral. Entonces, contesto y contesto, como ya les he comentado antes, este, con esta agresividad pasiva. Sí. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, que dijera yo, o imagínate que tuviera unos papás que no la dejaran ser. ¿Eso dijiste? Ponle que no, no exactamente eso, pero ponle que eso es algo que yo hubiera contestado. O sea, contesté, no me acuerdo ni qué. No hubiera salido. Ajá, pero además, lo digo como, jajá, imagínate, ¿no? Jajá. Y entonces, Ernesto me volteó a ver, te digo, no me acuerdo qué contesté, pero sí me acuerdo del pisotón. Ese no se me va a olvidar. Ese no se me va a olvidar. Porque sé que ya me estoy molestando y sé que se nota. Y sé que no debo contestar así. Porque una cosa es que, a ver, yo defienda o no me guste la discriminación. Eso está bien, evidentemente, me parece a mí. Pero no te puedes poner a ser grosero. No. Porque entonces justo sacas lo de las campañas políticas y cuando te dicen cosas. Esa es otra, por ejemplo. Que den por sentado o den por hecho que al que tú le vas es una mierda o lo que sea, ¿no? Sí. Y ellos tendrán unos datos y yo tendré otros, pero al mismo tiempo te están diciendo que tú, por creer o por... Eres un idiota. Eres un idiota, exacto. Ese tipo de cosas me da por contestar muy mal. No sé. Ahora soy más consciente y ahora, gracias a los pisotones, sé que... Tranquila. O, por ejemplo, cuando no querían dejar subir al avión al Lore. No, no, no. Es que no puedo con eso. No puedo, no puedo. Entonces, no soy inteligente en esa parte. Además, es como que siento que mis quereres, yo creo que a todo mundo le pasa. ¿No es de acuerdo? Sí, claro, claro. Claro, claro, las cosas que te tocan, te tocan más, ¿no? O sea, y entonces, a ver, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu, o sea, ahora que tal vez dices estoy más consciente, no sé qué, ¿cuál es tu estrategia? Que a lo mejor no es lo primero que te sale, pero que sí ya sabes que no es lo primero que te sale. Tienes un plan, ¿no? O sea, justo hablaba con alguien el otro día que me decía, es que yo no soy buena persona. O sea, yo no soy buena para improvisar a la hora del pleito. Entonces, prefiero prever si esta persona me va a decir esto, yo creo que voy por acá. Si esta persona me va a decir esto, en fin. Entonces, está bien uno aceptar cuáles son sus flaquezas, que no son sus flacuras, sus flaquezas, y saber cómo accionar. ¿Cuál sería tu estrategia ahorita? Exacto. Bueno, de entrada pienso que necesito escuchar, porque te digo, soy muy arrebatada, y entonces ya estoy oyendo y ya estoy echándole. A ver, a ver, a ver. No, necesito escuchar, y casi siempre cuando escuchas, te salen preguntas. Me he dado cuenta porque me dedico a entrevistar. Entonces, cuando haces preguntas, regularmente, cuando dejas callado a alguien porque no sabe sus propias respuestas, es decir, porque lo dejas pensando también con la pregunta, es como que no había pensado en eso, ahí como que me libero un poco, me explico, pero necesito siempre dejar que el otro hable. Porque si yo empiezo con la cacayaca, de esto se vuelve una cosa muy fea. Un día me habló una, fíjate, es mi amiga, para decirme que, por favor, le dijera a una de mis hijas que no le hablara a su hija de algo que a las dos niñas les gusta mucho, pero que ella no estaba de acuerdo con eso que les gusta mucho. Porque ella es católica. Entonces, que ella no iba con sus principios, voy a decirlo más directamente, que le dijera a Miranda que, por favor, no le hablara de anime a la otra niña, porque el anime no es de Dios, casi así, en resumen, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Porque aprecié mucho que ella me hablara y que me dijera. Entonces, como que ahí bajé, la seguí escuchando, la seguí escuchando, la seguí escuchando, esa es mi nueva estrategia, porque eso sirve que me baja el... ¿no? Entonces, ok, ok, dime más, dime más. Sí, porque mira, entonces, es que a mí me criaron y entonces yo creo... Ok. Sí. Pues muchas gracias por hablarme. Este, yo, la manera en que yo estoy criando a mi hija es de esta manera y entonces yo me siento con ella, pero entonces ya eso me baja las revoluciones, porque si yo oigo de principio eso, sube, cha. La primera respuesta es... No, 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 la primera respuesta es que te pasa. Exacto. Y no, no tiene además por qué pensar como yo y ella sabe cómo educa a su hija y así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es, pero sí saca lo mejor de, lo peor de mí, pero bueno, pasamos. Y además, ¿sabes qué creo, Tamara? Que preguntar te da dos cosas. Uno, eso que estás diciendo, y otra cosa, en la manera más logística, es tiempo. Te da tiempo para que tú puedas, o sea, porque a veces bajarle dos revoluciones no es tan fácil, no es tan rápido, y entonces yo siento que ganas un poquito de tiempo para decir, a ver, Tamara, espérate, deja que esta persona siga hablando, que no te toque a ti ser el interlocutor ya, o sea, activo, y dame, dame un margencito. Y a lo mejor en ese margen, además, te da un argumento, déjame ponerlo así, tan ridículo, o te da un argumento tan claro, no ridículo, pues, pero tan obvio para ti, como para poder decir, mira, más allá de tus pasiones, de tu primera, me caga, mira, de aquí voy a ir, de manera más racional, tranquila, yo qué sé. Ay, mana, pero sí me entiendes, ¿viste cómo sí la chocamos? A ver, ¿algo que saca lo mejor de ti? Algo que saca lo mejor de mí, híjole, a ver, este, voy a decir, híjole, es que no quiero caer en un lugar común, pero sí es, la verdad sí es. A ver, justo, de hecho, parte de lo que decía el libro que estoy leyendo, bueno, que terminé de leer hace catorce minutos y medio, hablaba de eso, decía, hablaba de lo de las neuronas espejo, no sé si has oído alguna vez ese término, ¿no? Entonces, solamente en pocas palabras, y tenía que ver con cómo tú empatizas o te identificas con personajes de la ficción, de una película, de un libro, lo que sea, o una persona en otra situación, ¿no? En pocas palabras. Y el libro hablaba mucho sobre cómo esto no es esa idea loca de decretar y de mandar llamar las cosas y el universo te va a tratar lo que tú le eches y no sé qué, sino que hablaba de cómo sí, la manera en la que enfrentas los problemas o las situaciones, pues sí hacen toda la diferencia en cómo finalmente el problema se desarrolla ante ti. Y como ha estado sucediendo la campaña y todo, pues hemos trabajado en jornadas un poco más largas en la oficina en algunos momentos. Y yo sí veo que la gente que se enfrenta en los momentos como de rush, como de problemas, como de, puta, ¿cómo solucionamos esto? Que se enfrenta a los problemas con una buena actitud, güey. Híjole, es que es tan más fácil trabajar con ellos que con la gente de, ay, no, ya se rompió esto, ay, no, ya habrá que hacer. Los noistas, así lo tengo, me ponen normal los noistas. Ajá, no llegaste. Y es que ahora ya no se conectó esta persona, ya valió, no, ya valió madres, ya valió madres. Y yo, un momento, ¿no ha valido madres? Aquí estamos nosotros y lo solucionamos juntos, ¿no? Y entonces, o sea, no quiero solo esa ridícula de todo es felicidad, y porque además justo de eso he hablado recientemente con mis colegas. A ver, que yo vaya por la vida como Heidi no quiere decir que espere que los demás también vayan, ¿no? Pero la neta sí hace la diferencia. Claro, y además, a ver, no se trata nada más de elijo ser Heidi o elijo ser Clarita. Ay, no, Clarita era bonando, ¿no? Sí, aunque medio pasiva. Claro, porque se ha vencido a derrubar. Burra. No se trata nada más de, ay, bueno, entonces elijo estar de buen humor y ya con eso. No, pero sí mi intención va más hacia estar de buen humor o sacar las cosas de mejor manera. Hay veces es más difícil, hay veces que se logra más fácil, ¿no? Y fíjate que, déjame ponerte un ejemplo fácil del día de lo de mi cumpleaños, que fue hace poco el Monfest. Tenía yo pensado festejarlo en un lugar, X no importa cuál, un lugar, porque era fácil, porque era céntrico, porque era barato, porque cada quien paga su cuenta, porque todo. Entonces, un día voy en el coche con un compa y le digo, ay, déjame, voy a hacer la reservación, está ocupado, ya tienen un lugar. ¿Cómo crees? Pero faltaban, Tamara, tres días para el cumpleaños. Tres días. Y yo, ay, ya va a pasar. A ver, ¿qué voy a hacer? Ok, llame a otro. No, es que ahí no tenemos cuentas divididas, es toda una gran cuenta y tienes que hacer una reservación y pagar por antelación cinco mil pesos y si no sé cuándo es de... Y yo, ay, no, esto no, bye. A ver, espérate. Todo está en un trayecto de diez minutos. A ver, tercer lugar. Ya, a ver. Ya, terminamos con algo. Sí, ok, reservación hecha. Ah, sí, éxito. Llegamos al lugar y me dice mi compa, ¿cómo no te pusiste toda loca, güey? Faltan tres días, o sea... Y tú aquí, llamada uno, llamada dos, tercer, cuatro lugares tuviste que hablar y yo, pues si me pongo de malas, ¿qué? Exacto, no se va a abrir a otro lugar. Ahí sí, otro lugar. ¿Dónde se la dice a hijo? Es la cosa, ahí es donde uno elige, exactamente, exactamente. Es lo que yo digo, es lo que yo digo. Pero mira, hace rato, les voy a platicar aquí a los loqueros, tuve una llamada con Facu Facundo. ¿Facu Facundo? Facu Facundo, a quien le mando besos y saludos, y entonces precisamente le decía, oye, ya me voy porque tengo que grabar con Mónica, somos lo que hay y vamos a hablar de qué es lo que te pone, qué es lo que saca lo mejor de ti y lo peor de ti. Y entonces le dije algo a él de lo que saca lo mejor de mí que voy a decirles a ustedes. Esta parte de crear, de tener un nuevo proyecto, de que salgan lluvia de ideas, ay, bueno, 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 pero es que me pone tan de buen humor y entonces estoy. Y esto. Aunque ya creo que al final digo estupideces, ya eso ya ni daba risa, ya eso ni venía al caso, pero traigo ese rush de la creatividad, de decir, de verdad, me pone, de verdad, saca lo mejor de mí. De verdad eso, tener entusiasmo por algo, por algo nuevo, por algo que viene, que también les he dicho aquí, que, ojo, padezco mucho de que a medida que pasa el tiempo, digo, como que me desinflo, entonces tengo que estar constantemente, ya me di cuenta, creando otra cosita que le dé una nueva a otra, porque si no, es una, es muy fácil que yo caiga en la zona de confort, muy fácil, y diga yo, aquí me estoy a todo dar para que le movemos, y eso al mismo tiempo hace que pierda interés, y entonces lo suelto, lo dejo, ya, corre, lo sé hacer. Entonces, esta cosa de que me da mucho entusiasmo a algo, de verdad que saca lo mejor de mí, o por ejemplo, cuando voy a ver una película, una obra de teatro, a un cantante, y veo lo, lo, la creatividad que tiene, el talento que tiene, que es desbordante, no manches, de verdad, saca lo mejor de mí, quiero, quiero salir cantando como él, o se lo explicó, o sea, me contagia, me contagia, y eso, sí, lo agradezco mucho a la gente que es así, o deportista, y que lo veo que hizo, por ejemplo, ¿sabes quién? Yo veo a Donovan Carrillo, Donovan Carrillo se llama, este, el niño que es este, patinador sobre hielo, mexicano, de Jalisco, no manches, o sea, es que puedo ver sus videos 127 veces, porque me contagia, su talento, su, pero además su talento, es, es esta, esta explosividad, no sé cómo decirlo, esta, este gozo, eso es, el gozo, como el disfrute, sí, 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 de estar en la pista, y de que le, y yo apago eso, y, ay, les voy a contar algo, por favor, ya soy, y dices, ya soy, es que se mataban de risa, por supuesto, me bulearon todo el camino, resulta que Taylor Swift, tiene una canción, en su nuevo disco, con Florence, Florence and the Machine, ¿no? este, entonces, le digo a Gigi, ay, Florence, Florence and the Machine, tiene una canción que a mí me encanta, que se llama, Dogs Days Are Over, ah, sí, digo, sí, esa canción, siempre que la oigo, siento, que yo, soy una patinadora profesional, y patino, y me dicen, ¿qué? me encanta, mira, ponla, te lo juro, y entonces la pone, y empiezo, mira, ahí, ahí voy, ahí voy, así, todo recto en la pista, ahí, me agacho, esa parte, doy la vuelta, te lo juro que lo sé, sé cómo sería mi coreografía, está padre, yo digo que está padre, y todavía le digo, ahí termino, en vuelta, 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 como si fuera licuadora, ya sabes que se hacen así las patinadoras, y se hacen chiquitas, chiquitas, ahí, ahí termino, y me dice, mamá, estás loca, y también mi hermana, qué onda contigo, y yo, ponla, ponla, porque esa es la que yo patino, y no sé patinar, o sea, no sobre hielo, sí, 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 y menos así, y menos así, pero en mis sueños está, bueno, a lo que iba, es que Donovan, por ejemplo, es el tipo de personas que sacan lo mejor de mí, porque me entusiasma su entusiasmo, me contagia, me, me hace creer que así, así es la vida, así de vez. Ay, qué padre, me gusta, me gusta, me gusta, pero bueno, no sé si sigamos con más, o quieres, puedes decir como tu lista de cosas que sacan lo peor de ti, y cosas que sacan lo mejor de ti. A ver, no tengo muchas más, pero tengo un par más, tengo una que saca lo peor de mí, que es, que se calle el agua de la lavadora, es que, bueno, déjame desarrollar un poquito así, no tiene sentido, déjame explicarlo un poco. Resulta que mi lavadora, eh, tiene la, la manguera para que saque el agua, pues estaba conectada a la pared, como están las lavadoras normales y lo que tú quieres, pero con, con el intento de, de conservar el agua y de darle un doble uso y lo que tú quieras, entonces, la sacamos de la pared y está conectada, no conectada, puesta en un bote gigante, como de basura gigante, hace cuenta, pero obviamente limpio, en donde acumulamos ahí el agua de la lavadora y lo usamos para el baño, el escusado, eso, en fin, para darle un doble uso al agua que sale limpia. Y entonces, el problema es que luego me atendió. Me atendió. Ay, no. Y a la hora que está saliendo el agua de la lavadora, en vez de poner la manguera en donde la tengo que poner, está en la, ¿cómo se llama? En el, ¿en la secadora o qué? No, en el lavadero. Ah, ya, ya te entendí. Entonces, empieza a caer el agua y todo, es un asustador universal y me pone tan de malas, tan de malas, o sea, de verdad. ¿Habidas cosas? Así de, mira, o sea, me arruina, y yo corro con Adriana, ya, 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 ya la detengo. Y entonces empiezo, ya sabes, aventar la jerga, así que, y Adriana, ya, todas malas, todas malas. Ya, me voy de aquí, con permiso, porque más hay que recoger el agua, ya no solo ya, ni siquiera se fue por la, por el desagüe, ya no solo no la vamos a volver a usar, si no hay que limpiarla del fucking piso, y ya se metió abajo de la secadora, ya se metió abajo del carrafón, y ya, me salió todo al revés. Me pone muy mal, me pone muy mal. Entonces, ya, voy a decir que esa es mi última cosa que me pone malas, y mi cosa que me pone buenas, así, rápida, y, y, y sencilla, es, poneme una crema que tengo, Tamara. Ay, qué rico. En los codos. Ah, codos y talones, o codos y rodillas, o demás codos. Fíjate que codos, pero voy a intentarlo de codos y talones, y rodillas también, no voy a decir nada. Es una vela de soya, y entonces ya sabes que las prendes, y luego ya que se, las acosan. a que se derrite, pues es como hidrata. Ah, una tan de buenas. Me la regaló mi amiga Marcela, Marcela Tecueme. Este, sí. Me pone muy de buenas. Así que, saca, así, mira, mi momento más relajado, más feliz. Tus, tus conclusiones, Tamara. Oye, a ver, este, ahí te va, es que yo tengo una larga lista de codos y tal, pero, pero mira, obviamente vamos a, o sí, voy a evitar profundizar ya en todas, pero digo, es obvio que a todos, saca lo peor de nosotros, quedarnos con sueño, tener hambre. Mal. La desvelada y la desmañanada, o sea, que en la misma, ¿sabes? O sea, te desvelaste y te desmañanaste, por favor, saca lo peor de mí. Pero bueno, ahí te va, saca lo peor de mí, que hablen a mis espaldas, que yo creo que eso también, eso es, le sucede a todo mundo, o sea, que te des cuenta que esa persona en la que confiabas, te hizo una fregadera, híjole, saca lo peor de mí. Este, que afortunadamente, pues, o soy muy tonta, o nada más me he dado cuenta como de uno o dos. No, no me pasa muy seguido. La gente soberbia, saca lo peor de mí, y las moscas, saca. Pero las grandes, o los mosquitos. No, las moscas, las moscas, las que están en la pola, las que se quieren tener en tu, las que quieren estar en tu comida, las que, pásame, pásame el matamoscas, ya, no, porque si no. Pero, ¿y eres buena con el matamoscas? Soy muy buena, soy la mejor. Este, porque aparte, Ernesto dice, uy, no sabe con quién se metió. O sea, cuando yo agarro el matamoscas, ya, vámonos. Bueno, ya, vamos a dejar las olas. Exactamente. Ahora, saca lo mejor de mí, por supuesto, cantar, saca lo mejor de mí, me encanta. Estar en el bosque, o sea, esa, así como el calor, podría sacar lo peor de mí, bueno, esa sensación de el bosque, nublado, que sientas como que va a llover, o ya llovió, eso saca lo mejor de mí. Tamara, ¿y cómo vives en verano? Ah, ¿cómo vives en verano? Ah, ya te vi, ¿qué es lo que quisiste decir? Ok, este, plan, viajar, plan viajar, saca lo mejor de mí, pero, eso es buenísimo, buenísimo, o sea, viajar evidentemente, no es que voy a hacer programas de Ciudad de México, aunque me gusta, pero, ¿sabes? De un viaje de placeros, y si ese plan viajar incluye plan carretera, me gusta, me gusta muchísimo plan carretera, llevamos nuestras tortas y demás, me encanta. ¿Tú manejas en carretera? Ya no, desde que estoy muy ciega, prefiero no. Ah, ¿estás muy ciega? Sí, ya estoy muy ciega, eso es lo que me regaló, no, no, no me siento como con confianza, sobre todo en la noche, en el día puede ser, pero la pandemia, eso fue lo que me dejó a mí, muchas gracias. El maldito COVID. Sí. Este, y, lo último que voy a decir, son dos cosas, el ejercicio, la neta, sí saca lo mejor de mí, puedo estar muy de malas, puedo estar, arrastro la cobija, pero siempre, ya lo había dicho aquí, siempre que salgo del ejercicio, la neta, me siento muchísimo mejor, y, el masaje. Ay, ¿Qué te gusta, Tamara? Espérate, 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 el sábado de hace dos semanas, tuve, no puedo creer que yo voy a decir esto, el peor masaje de la historia de mi vida, imagínate que yo siempre, siempre, aprecio el masaje, mi siempre, mi sufrimiento del masaje, es que me digan, ya terminamos, así sea, así yo haya pagado hora y media, o sea, 90 minutos, lo que sea, pues, digo, qué cortito, eso es mi sufrimiento, porque lo disfruto muy cañón, bueno, te puedes imaginar, que todavía no pasaba la hora, y yo ya quería levantarme, y decirle, ya por favor, ¿Qué estaba haciendo esta persona, hombre, mujer? No, no, es una mujer, pero como que me ponía aquí el aceite, y del hombro se pasaba al talón, y del talón al cienciero, sin la presión indicada, ni poca, ni mucha, ni nada, pero además yo la creí, yo le creí, ¿ves? porque, la traición, no, este, porque puso su, su, ¿cómo se llama? No vela, sino incienso, puso la música, vino especialmente, yo le dije, yo nunca la había, me la recomendaron, y yo le dije, no traiga su cama de masaje, porque soy tan fan del masaje, aquí tenemos cama de masaje, ¿Tienes una cama de masaje? Claro que sí, no sabía, porque como le dije a mi cuñado el otro día, cuando yo sea multimillonaria, voy a tener una masajista todos los días, no voy a tener coches de lujo, no, no, masajista todos los días, entonces ella no va a ser, por supuesto, la lamento mucho por la señora, porque se ve que, pues, tiene la necesidad, yo estoy convencida de que ella dio lo mejor de sí, pero, muy mal, entonces, este, yo dije, ah, aparte llegó y me dijo, sí, yo trabajé con el dermatólogo fulano de tal, y cuando quiera faciales, yo tengo todo el equipo, y dije, oye, no, no, señora, se me hace que ya no va a salir de mi casa, no, salió, pero, tal vez lo notó, y tuvo miedo de que la secuestrases, y dijo, no, mejor no le obvio, sí, porque todavía le dije, no, y cuando vengan mis hermanas, también la voy a traer, porque a ellas también les encantan los faciales, no, 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 no me hizo facial, pero lo que hizo fue así, ah, bueno, con decirte, que el resto se moría de risa, no tenía yo una contractura, y cuando se fue, me dejó una contractura en el cuello, ay, qué mal, qué desafortunado, pero bueno, el masaje me pone, el bien hecho, de verdad, saca lo mejor de mí, pero dime nada más esto, masaje, de ese que duele, o de ese que no duele, a mí me gusta el masaje que, a mí, el descontracturante me gusta mucho, que quieres llorar, pues sobre todo, que me quite la contractura, que me deje blandita, que me deje como papel, así, como hoja de papel, que, así, ¿te gusta lo del, ¿cómo se llaman? estas las ventosas, ah, nunca me he puesto ventosas, me he puesto piedras calientes, me he envuelto, pero las ventosas, nunca me las he puesto, las ventosas son buenas, para las descontracturadas, este, y además, te dejan la espalda, como pizza de pepperoni, ya me voy a imaginar, sí, claro, me pone más de buenas, la pizza de pepperoni, oye, vamos entonces, ahora, ¿te parece bien? ¿me parece bien? vamos a, recomiéndame, lo que hay, bienvenidos a, recomiéndame, lo que hay, y bueno, hoy ya dijimos que es un día especial, es un día distinto, y vamos a ver cuántos días nos dura así la vida, y hoy, tenemos, varias recomendaciones, a ver, yo tengo, esta primera, que de hecho, tengo aquí, mire usted, mire que le traigo, que le traigo, que le traigo, este libro, que se llama, un lugar soleado para gente sombría, de esta autora, Mariana Enríquez, Mariana Enríquez, es una argentina, es una mujer de Buenos Aires, que además, tiene un cabello muy particular, porque tiene sus canas muy blancas, muy acá, muy grises, es una mujer que nació en los 70, es este, si no me equivoco, de Buenos Aires, y yo la conocí, como conozco a casi todos los autores, que he leído en mi vida, gracias a mi hermana, y a mi hermana Adriana, y leí una novela suya, que se llama, Nuestra parte de la noche, que es una novela, Tamara, no así, no así, no así, así el libro más grande de mi vida, que he leído, y claro, lo escuché también en audiolibro, cambiaría mis sentidos, y todo eso, en fin, ella es una escritora de terror, eso es lo que hace, escribe novelas y cuentos de terror, y tiene muchos libros de cuentos cortos, este es un libro de cuentos cortos, y está bien, porque si uno tiene su atención limitada, y poco tiempo, y le da sueño, entonces es mejor leer, la verdad, yo hablo desde mi trinchera, pues cuentos cortos, porque si no, a la hora que tratas de agarrar esa novela, tienes que regresar 40 páginas, y no me agarras el pex, de donde te quedaste, y todo eso, esa la leí en unas vacaciones, y por eso cuesta, en fin, entonces, este libro me lo regaló mi amiga Ere, y cuando lo abro, mira lo que tiene, una firma, que estaba secretamente autografiado, no lo sabíamos, ni ella ni yo, ay qué bonito, entonces, se los recomiendo fuertemente, ya lo leí, y lo leí en mi viaje a New York, porque claro, estás en el avión, estás en la fila, en migración, donde no puedes usar tu celular, y todo eso, perfecto momento, pan comido, este, así que, esa es mi recomendación de hoy, de recomiéndome lo que hay, si le entran, avísenme, si no le entran, pues también avísenme, y además, les digo que van a hacer una película, de este libro, Nuestra parte de la noche, que además ganó un millón de premios, a ver cómo les va, porque ya sabemos qué pasa, con lo de los libros a las pantallas, sí, sí, pero es, confiemos, si ella está pendiente, de ese proceso de formatos, yo creo que puede ser un gran éxito, ojalá que sí, es una historia muy aterradora, sobre una secta, así, muy ruda, porque además, te lo deja toda tu imaginación, en fin, este, pues ya, espérenlo muy próximamente, en su plataforma favorita, exacto, ok, yo, hablando de plataformas, bueno, yo les voy a recomendar, un, una serie documental, de tres episodios, no, no, no lo van a poder soltar, así se los digo, de verdad, a ver, te voy a decir por qué, en la sección que tenemos, en el radio de cine y series, con Stevie de TV, Stevie tuvo a bien, recomendarnos, la segunda temporada, de Doctor Death, ¿no? y entonces yo no vi la primera, no sabía ni de qué se trataba, no sé qué, después él me dijo, o en ese momento dijo, mira, Doctor Death, cada temporada trata de un diferente doctor, que es lo peor de este mundo, porque mata a sus pacientes, entonces ya, la primera ya pasó, este segundo, y me empezó a hablar de la segunda temporada, de qué doctor se trataba, yo llego con mi hermana, precisamente con Coquis, que siempre son casos reales, o sea, todos son casos reales, sí, llego con Coquis y le digo, ay, fíjate que Stevie me recomendó la de Doctor Death, de la segunda temporada, habla de un doctor, que es una eminencia, en Estocolmo, y que hace, ¿cómo se llama cuando? trasplantes de tráquea, y mi hermana me dice, a ver, y le digo, sí, y entonces una periodista de la BBC, como es, el tipo es, por favor, déjame que te explique, nada más para que veas el nivel, cuando a ti te transplantan un órgano, ¿qué te transplantan? Otro órgano, real, entonces la primera vez, que la ciencia, este doctor en particular, trasplanta un objeto, que no es el órgano, entonces, imagínate, que podamos llegar a hacer eso, y entonces se espera, entonces, toda la comunidad científica, y los doctores, y sobre todo, reporteros y demás, es, por favor, señoras y señores, esto es, esto es la maravilla del mundo, porque no vas a necesitar, que alguien muera, o te ceda, un órgano, porque ya se puede hacer algo, que te puedan trasplantar, imagínate, esto era una tráquea, como de, voy a decirlo así, como de un tubo PVC, que todo esto, creado por él, que hace que además, que le inyecta, este, células madre, que se supone, así como dice él, estas células madre, se van adaptando, a ese tubo, y entonces, lo vas, como reconociendo, tu cuerpo lo va reconociendo, ¿no? Entonces, esta periodista de la BBC, no solamente queda fascinada, con el, la eminencia, que es este hombre, sino además, se enamora, porque además, él, es un tipazo, me imagino, y entonces, la lleva aquí, allá, a Cuyá, y este, la trata como una verdadera reina, es carismático, este, los familiares, de sus pacientes, lo adoran, pero resulta, es que no necesito spoilear tanto, porque pues, Doctor Death, ¿verdad? Es tan maquiavélico, que resulta que quien, en este documental, de Netflix, de tres episodios, quien dice toda la verdad, sobre él, es esta novia, es de lo que descubrió, de lo que se dio cuenta, y se le unen otros, otros doctores, con los que él trabajó, no, no, necesitan verlo, porque sobre todo, él padece como de este, síndrome de, este, psicótico narcisista, o como se llama, este, bueno, de estos narcisos, que ya sabes que, que te manipulan, pero ellos mismos creen, se creen sus propias mentiras, ¿no? Entonces, él en ningún momento, cree que haya, hecho mal, o sea, de verdad, ¿no? Él está convencido, de que él, así te lo digo, de que en sus manos, está Dios, o sea, pero nada más, quiero entender, psicópata narcisista, si, se le mueren los pacientes, sí, y de la peor manera, si pregunto cosas que no puedes decir, porque spoiler, ya, está bien, ok, ahí me voy a, doctor, ya, pero de la peor manera, del mundo, que es, ay, no, ya, 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 no te puedes imaginar, que, te mata un doctor, a tu familiar, y tú amas al doctor, dices, es que, tipazo, o sea, eso, como, como alguien, tan enfermo, puede lograrlo, sí, me explico, que dices, pues se nos murió mi hijo, mi hermano, lo que sea, no, sí, pero usted es lo máximo, como él logra, eso, por vida de Dios, ay, Dios mío, ajá, y se llama Doctor Red, no, en el documental, se llama, el gran cirujano del engaño, está en Netflix, solo son tres episodios, es muy interesante, porque claro, como esta mujer, hizo el documental, se ven muchas partes de él, tanto en la vida personal, como en la vida profesional, y hay otro, no solamente él, hay otra persona, que también, una vez que ya se dan cuenta, que se les mueren los pacientes, empieza a hacer también, este, entrevistas para cacharlo, y demás, está de verdad, muy bien hecha, se las recomiendo totalmente. Déjame, la apunto aquí, porque además, algo pasó, y mi Netflix se deslogueó, entonces no la puedo poner en mi lista, este, pero ya la apunto aquí, Tamara, sí la quiero, sí la quiero ver, porque además, la cuentas muy bien, y tiene solo tres episodios, fíjate que yo conozco el concepto de Doctor Red, pero en el, podcast, yo he escuchado, este, una temporada de Doctor Red en inglés, y una en español, y, y son de médicos también distintos, pero son muy viejas, no, no me acuerdo qué tipo de doctor es, pero sí. Esta, esta, este, es actual, entonces, también eso les va a interesar, pero bueno, híjole, es un tipo que no puedes creer que existan tipos así, y sobre todo, Mónica, que sea tu doctor, que Dios nos dé libre, y nos libre a todos de caer, porque tú confías en tu doctor. ¿Y luego que sea tu novio? No, cállalos, no, 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 bueno, chéquenla, chéquenla, les va a gustar, yo estoy segura, pero entonces, vamos a pasar a lo que sigue, y tenemos unos mensajes de voz, oye, qué bueno, breves, breves, porque a ver, tenemos mensajes de chiqui también, pero a ver, voy con el primero. Hola chicos, les tengo una recomendación, es la, una serie coreana, que se llama, eh, los juegos de la muerte, de Amazon Prime, es de un chico, que bueno, eh, por circunstancias, y mucha presión, y, y muchos problemas, que se le presentan, decide quitarse la vida, pero, la muerte tiene otro plan para él, entonces, la muerte que es representada, como una bella mujer, le dice que tiene que vivir, 12 muertes más, y, si uno de, de las personas que va a tener que, que revivir esa muerte, eh, sobrevive, que le puede regresar su vida, está interesante, interesante, porque es muy diferente, eh, pues bueno, vamos empezando, pero, pero suena interesante, podría ser relacionada, con el tema, de hoy. pero espera, te dijo, ¿cómo se llamaba? Ay, no, eso justo te iba a preguntar, no me acuerdo, según yo sí dijo al principio, ¿no? Bueno, a ver, ahorita lo vamos a revisar, le podemos regresar, Aurora, gracias por tu recomendación, ya lo tengo aquí anotado, a ver, verla. Nunca mando audios, es mi primer audio, pero, ¿cómo me ríe? chiqui que no se entendió nada, todo mundo, chiqui que me representa, soy yo explicando mis juegos de mesa, ay, los amo mucho, que te hagan bonito día, gracias, todo mundo dijo eso, que nadie entendió, nadie, nadie, el más listo, y yo, haciendo mi oso de, ¿eh? no entiendo nada, no sé yo, y yo desesperada, no chiqui, por vida de Dios, no, pero te veía a ti con cara de, esto no tiene sentido, y yo, bueno, tal vez no soy tan perdida, tal vez no soy tan corta, no, no, oye, y hubo un mensaje de Andrea González, que dice, siento que el mundo no está completo, sin una playera, que diga, clararira, pero ahí, te voy a decir una cosa, el clararira no es nuestro, y entonces siento que plagio, es de la manigüis, es de la manigüis, ajá, exacto, es cierto, tienes razón, bueno, a ver, espérate, Andrea manda un mensaje de vos, ay, Andrea, quiero ponerle, ¿cómo están locaros? Oigan, o sea, quiero decirles que vi el capítulo, bueno, yo siempre digo capítulo, el episodio en YouTube, y entonces le regresaba, y le regresaba, y le regresaba, para entender las instrucciones, y el chiqui deseo aerojuego, así yo, así yo, Andrea, y no entendía nada, nadie, nadie, ni él, incluso ahora, sigo sin entender, pero, no importa, porque me he reído, o sea, de llorar, de risa, de verdad, Andrea, y Andrea, y Andrea, te entendemos, ay, les amé, ay, te amo, mami, Andrea, yo estaba igual, imagínate, yo me odio así, bueno, este, ya saben, sus mensajes, arroba, somos lo que hay, MX, ay, ya me, ya me aguité, de que dije, si quería mi clararida, pero bueno, no se puede clararida, pero bueno, yo también quería clararida, pero no, clararida, no es cierto, no es cierto, exacto, bueno, pues estos son los mensajes de voz de hoy, y bueno, si tenemos un chicardo, no, si, tenemos un chicardo, porque tenemos uno, ti creo que ya desde ahorita, te digo, chiqui, te lo digo, te lo firmo, te lo, confirmo, no, a ti creo, pero Tamara, vamos a escucharlo, a ver, a ver si, si le creemos, esta vez, ni creemos, no te creo, ¿cómo estamos mis queridos loqueros, mis queridos hermanas, desde el mero París, señores, en la pirámide del Louvre, aquí me encuentro, porque digo, que mejor lugar, tan espléndido, como para dar un, no te creo, señores, les traigo un no te creo, que vamos, ¿se acuerdan de esa película, la terminal, de Tom Hams, ese que se quedó varado, por no sé qué historia, en el, bueno, un chino, una persona oriental, pero pone un chino, en el este pone un chino, entonces lo me digan, ay, no, luego no, una persona oriental, lleva viviendo 14 años, en el aeropuerto, en un aeropuerto, en China, 14 años, perdió su trabajo, su mujer, le dio por beber, y su mujer dijo, no, no, aquí no vas a beber, no, tampoco vas a fumar, entonces dijo, pues me voy, me voy, me voy, ¿dónde me voy? Señores, se fue al aeropuerto, y lleva 14 años viviendo, y dijo, el aeropuerto han intentado, han intentado, pues eso, correrle del aeropuerto, pero no lo consiguen, y él no quiere volver con su mujer, porque dice que no le va a dejar, que le va a prohibir fumar y beber, señores, háganme el favor, ¿de qué vive? Este señor cobra 119 euros, como unos, bueno, muy poco, como dos mil y pico, ¿va? pesos, al mes y con eso, pues fuma y bebe, y es feliz el hombre, si tiene una mujer tóxica, ¿qué hace? mejor que, que mejor en el aeropuerto, hola, mira, hasta visita, hasta visita, hola, hola, yo lo vi de lejos, y supe que era él, qué fuerte que me lo encuentre en París, qué fuerte, qué fuerte, lo dejo, chao, y bueno, pues aquí, les dejo el noticreo, de la semana, adiós hermanas, me voy a seguir conquistando París, chao, ¿qué tal quedó? sí, no se dan cuenta, luego que, que se van a dar cuenta, además, pero si Tamara es de Veracruz, ni siquiera sabrá ni que existe esta pirámide, es que luego allí, a ver pequeño, luego allí yo ya me pongo a hacer cosas, y de repente, pues no me da ni tiempo, no, hacer un noticreo, desde ahí no se van a dar cuenta, que no se van a dar cuenta. Tamara, ahí está de entrada, chiqui, queréndonos mentir, ver la cara, a ti, a mí, y a todos los loqueros, no se vale, que es que en París, pero está, en Félix Cuevas. Exactamente, empezando por ahí, ya no te creo, y luego, este, porque además, dice, Tamara vive en Veracruz, ya de conocer el Louvre, oye, no, te recuerdo, Tamara, uno, vivió en Ciudad de México, puede reconocer el Liverpool, y dos, y dos, sí conozco el Louvre, y tres, antes de conocer el Louvre, estudié historia del arte, que no se le olvide, entonces, ahí la conocí primero. Pero, y sobre todo, ¿sabes qué? Te conocemos a ti, Chicardo, ¿cómo eres? Oye, 14 años viviendo en un aeropuerto, no, de sentido figurado, uno dice, ya vivo aquí, cuando tienes como que en tu trabajo, un horario terrible, ¿no? Dices, ya que me traigan una hamaca, una cama, porque ya vivo aquí, eso es lo que ha de suceder, que ese hombre en realidad trabaja ahí, y ya no va a su casa, yo misma, hay veces que me pregunto, hay un restaurancito donde vamos, así vayamos en la tarde, en la noche, en el día, siempre está ese capitán de mes, pero yo digo que ese señor vive aquí, vive ahí, pues yo creo que vive ahí, como ese señor del aeropuerto, en el mismo sentido, Chicardo, es que sabes que yo creo que fue un vericueto, de la traducción del lenguaje, oriental, asiático, chino, a el español, o al inglés, que seguro es como tú leíste la nota, y algo se perdió en el lenguaje, exacto, pero, ¿sabes qué? La neta, la neta, no te creo, pero ¿sabes qué, yo se lo hubiera creído? Lo hubiera creído lo del señor viviendo en el aeropuerto, pero me sentí engañada desde el inicio en Félix Cuevas, y ya con eso, ya no le creo nada, ya no le creo nada, ay, yo me hice recordar a un novio mitómano que yo tenía, que según él estaba en Miami, y me estaba hablando por teléfono, y el taxista le dijo, ¿en el toque de insurgentes? Ay, no, me había engañado que se había ido a Miami, ay, Dios mío, ay, pero además el taxista no lo estaba entendiendo, que estaba mintiendo que estaba en Miami, o fue a propósito, no, 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 no lo estaba entendiendo, ay, Dios mío, Tamara, este episodio hasta aquí se ha acabado, pero el próximo miércoles, aún con Chicardo, fuera de este país, tendremos su, no sé si tendremos viaje, continuaremos, 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 a ver qué nos manda, a ver qué se digna mandarnos, pero aquí no está, somos lo que hay, porque tiene un trabajo, tiene un compromiso, tiene un amor, y no nos puede abandonar, tiene palabra, tiene palabra, exacto, y sobre todo tiene un teléfono con cámara, así que, exacto, y si tienes eso, tienes todo, ok, muchas gracias por haber estado con nosotros, Moni, muchas gracias, les amin, esperamos más, más más, a ti Tamara, adiós, bye, si quieres tener un podcast, entra a rss.com, y empiecen hoy mismo, son lo máximo por ser nuestros patrocinadores, rss.com, en Somos lo que hay, les aming, Somos lo que hay.